Maestro Francisco Paco Cruz, periodista de larga trayectoria, autor de libros como García Luna, El Señor de la Muerte y, como todos los días, aquí, hablando sin pelos en la lengua, sin censura. Nada más te pido que no hablemos de Sandra Cuevas para que no te vaya a querer también demandar a ti, mi querido Paco. Te mando un abrazo. Vicente, fíjate, es que el problema es que no es que uno no quiera hablar. El problema es que organismos autónomos como el Instituto Electoral de la Ciudad de México, como pasaba con el INE de Lorenzo Córdoba, se están convirtiendo en los grandes censores de este país. Se están convirtiendo, ya no te censura el gobierno, los que te censuran son los organismos autónomos. En el caso de Sandra Cuevas, no se mete uno con su vida privada que haga lo que quiera, que haga lo que se le pegue la gana, pero como vida pública y como periodistas lo tenemos que investigar, lo vamos a investigar. Y como política, sí, es una mujer vulgar, es una mujer corriente, es una mujer represora que tiene grupos paramilitares o de golpeadores a su servicio. Y es una mujer censora y es apoyada, ¿por quién? Por el Instituto Electoral de la Ciudad de México. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Pues que nos digan de una vez que si hablamos de ellas, nos podemos hacer merecedores de cárcel, de lo que sea, y que no podemos hablar de ningún político, porque así como es con Sandra Cuevas, pues entonces al rato los políticos van a presentar también quejas o denuncias por violencia de género. Si la violencia de género o la denuncia por violencia de género se está convirtiendo en un tema muy socorrido para las mujeres políticas o inmersas en la política, entonces no vas a poder criticar su acción político. El periodismo político existe en la historia de este país, seas mujer o seas hombre, y si hay una actividad política, el periodista está obligado a reportearlo, a opinarlo, a hablar de ese tema. Hombre o mujer, no importa. Y si Sandra Cuevas es vulgar y es corriente como política, pues lo tenemos que decir. Si ella se asume y lo asume como violencia de género, pues ahí tiene al instituto que la va a proteger y que se ha convertido, esos institutos se han convertido en los mayores censores de este país. Antes te reprimía, te censuraba el gobierno a partir de la presidencia de Peña, de la presidencia de Calderón, de la presidencia de Fox. Antes te censuraban ellos, los gobernadores, los presidentes municipales. Ahora te censura el Instituto Electoral de la Ciudad de México o el INE, hasta Lorenzo Córdoba. Entonces, hay una regla muy clara. Están protegiendo a la señora Sandra Cuevas. Y sí, es una señora y no es un delito y no es una grosería decirle señora. Es una señora. O que nos presente su certificado y una sentencia de un juez en la que diga que tenemos que llamar la señorita. Pero sí, yo insisto y lo digo, si no quiere que hablemos de ella, pues que se retire de la política a la vida privada. Allá en su casa seguramente que nadie la va a molestar, nadie le va a decir nada. Y mira, y puede estar haciendo lo que quiera, viajando a los 100 países que ha viajado, estudiando los 50 doctorados que tiene, las 80 maestrías. Sí, puede hacer lo que se le pegue a la gana en su vida privada. En la vida pública tiene que ser sujeto al escrutinio del público y de los medios de comunicación. Así es, estoy de acuerdo. Y por lo que dices, vuelvo, confirmo, no nos vamos a doblar, no nos vamos a echar para atrás. Querido Paco, hablemos de...